Tantas cosas ya viví, me la paso siempre pegado al fusil Caras vemos, intenciones nunca las sabemos Por eso siempre me ven austero Soy calmado, perfil bajo y porte serio Envidiosos de la lista saqué a varios locos Que por jugarla quedaron solos No me rajo, pa'l trabajo puestos estamos Llegan los verdes, vamos Nos ha gastar, el trabajo es garantizado Lo que se mueve es pura calidad Es lo mejor del mercado Tantas cosas ya viví, me la paso siempre pegado al fusil Pa' la protección, eso es primero No quiera calar, ya se demostró Que si respetan yo también lo respeto Y a mi familia quiero saludar Saben que aquí estoy, siempre voy a apoyar Calense compadre Calense compadre, así suena El doble Doble código Compachoy Compamachi Me miran recio por ahí Por ahí Los cueros siguen llegando En tiempos, en tiempos libres, un cigarro pa' relajar Y otro por ahí Y otro por si coronamos Tantas cosas ya viví Me la paso Me la paso siempre pegado al fusil Pa' la protección, eso es primero No quiera calar Ya se demostró Que si respetan yo también lo respeto Y a mi familia quiero saludar Saben que aquí estoy, siempre voy a apoyar Si, siempre voy a apoyar Amiguar Y food Gracias por ver el video.